Hola Arteros, sí, vamos a preparar estos lindos lacitos de unicornio, así que atentos al vídeo. Más que arte, manualidades en Goma Eva. Hola Arteros, antes de nada les pido perdón por mi voz, que estoy un poquito malita, pero bueno, aquí estamos, siguiendo. Vamos a necesitar los materiales siguientes, ok? Goma Eva de los colores que queráis para hacer el unicornio, algunos strass de color dorado, uno más pequeñito que otros, vale? Cortador de florecitas, si no tenéis, voy a dejar el molde en la descripción del vídeo abajo de la florecita también. Palito de brocheta, tijera, una pinza para el pelo, marcador permanente y pegamento caliente, ok? Bien, lo primero que vamos a hacer es cortar nuestras florecitas del color que queráis, vale? Ponemos el strass doradito en el centro de la florecita, vale? El más pequeñito y reservamos, ok? Ahora, la siguiente parte es coger nuestra Goma Eva de los colores, blanco, rosa y dorado. Vamos a dar la vuelta porque es de purpurina, ok? Ponemos nuestros moldes de lacito en la blanca, de la orejita, la parte de atrás también blanca y la tirita, ok? Luego, en el rosa vamos a poner la orejita, la parte de dentro, que vamos a hacer dos unidades y el dorado vamos a poner el cuerno del unicornio. Marcamos y luego cortamos, así nos quedará. Bien, lo que hacemos ahora es pegar la orejita, la parte más pequeña rosa, dentro de la blanquita, ok? Así como ves en el vídeo, no hay secreto ninguno. Y si les gusta este vídeo, les invito a que suscriban al canal, sin olvidar a darle a la campana, ok? Para recibir las notificaciones de todos los vídeos que voy subiendo y un like también es muy bienvenido al canal. Bien, lo que hacemos, seguimos pegando lacito, como otros que ya hemos pegado, que más o menos son los mismos. La orejita ponemos encima, no abajo, ponemos encima del lacito. Y ahora lo que vamos a hacer también es poner la tirita antes que cualquier otra cosa, vale? Como ves en el vídeo, no hay secreto. Así lo hacemos. Cortamos el excedente, si se queda la tirita un poquito grande. Apretamos un poquito y lo pegamos. Muy bien, después de pegado, lo que vamos a hacer es poner por la parte de atrás nuestro cuerno de unicornio, ok? Así. Y lo pegamos también. Vamos ahora con la base de nuestro lacito, vale? Ponemos un poquito de pegamento en la parte de atrás del lacito y lo pegamos encima. Es súper, súper fácil. Muy bien, después de pegado ya la base, lo que vamos a hacer es pegar nuestras florecitas. Yo empecé con el rosita en el centro, vale? Por el tema de la orejita, no pongo al lado, sino va a juntar mucho. Bien, he elegido el verdecito, verde así como agua y eso. Y un moradito más oscurito, pero podéis hacer y elegir el color que queráis, amarillo, verde, azul. Bueno, ahí ya va a quedar de cada uno. Vale, yo he elegido esos colorcitos. Pegamos, así como habéis visto, y vamos con los ojitos, vale? Mira, los ojitos lo que hago yo antes de nada es marcar con el palito de brocheta. Más o menos para ver dónde voy a hacer y la manera que voy a hacer. Porque muchas veces nunca se queda un ojito igual que otro. Vale? Y lo marcamos. Listo. Y el otro lado hacemos lo mismo. Listo, aquí ya tenemos nuestro ojito hecho. Ahora vamos a pegar nuestra pinzita. Mira, lo primero que hago yo es poner pegamento en la pinza y poner en la goma eva. En este caso, porque muchas veces paso con la tirita por dentro de la pinza. Pero en esta ocasión no se va a poder. Así que lo hago así antes de pegar en el lazo. Vale? O en el moño, como queréis llamar. Y lo corto el excedente. Y se queda así. Ahora, en la hora de pegar en el lazo, tenemos que tener en cuenta si hacemos dos o vamos a hacer solamente uno. Si hacemos dos, tenemos que poner del lado contrario de lo que hemos hecho anteriormente. Mira, como veis en el vídeo. ¿Habéis visto? Entonces, si pegué del otro lado, este tengo que pegar de este lado derecho. Ok? Muy bien. Que se quede claro eso. Porque si no, al poner en el pelo del revés, se va a quedar el unicornio del revés. De cabeza para abajo. ¿Vale? Ya me pasó. Por eso que la experiencia. Muy bien. Ya tenemos hecho. Así se queda nuestro lacito. Y falta solamente un detallecito. Nuestro strass doradito. ¿Vale? Cogemos dos. Y como hemos hecho en uno, ponemos en una puntita de la base. Y en el otro lado igual, la parte de abajo. Y listo. Espero que les hayan gustado este vídeo. Y si es así, ya sabéis lo que hay que hacer. Suscriban. Like. Compartan. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Que tengo preparado una cosa súper chula. Bye, bye.